A, E, I, O, U, 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 U El Festival de la Reisilla y el Café es un evento artístico-cultural que se realizará del 6 al 8 de mayo con sedes en el municipio de San Sebastián del Oeste en donde se reviven y mezclan las tradiciones que han dado identidad al municipio y su vinculación con las bebidas ancestrales como es la Reisilla y el Café En su cuarta edición en el Festival de la Reisilla y el Café se encanala con la música de mariachi Emblema de México la cual llega hasta los corazones de sus escuchas invocando la historia y tradiciones de México con la presentación del mariachi Perla de Jalisco Nos encontramos con el presidente del municipio de San Sebastián del Oeste, Damián Vázquez ¿Cuál es el objetivo del Festival de la Reisilla y el Café? Bueno, pues antes que nada agradecerles la invitación de esta pequeña entrevista aquí con ustedes jóvenes, es un gusto y un placer que me hayan tomado en cuenta Pues mira, el objetivo de este festival es dar a conocer el producto de café y de la Reisilla ¿Esto para qué? Para que los productores tengan mayor derrama económica y aparte de esto se den a conocer nacionalmente e internacionalmente porque sabemos que los extranjeros nos visitan mucho este municipio ¿Qué apoyos brinda el municipio al turismo que nos visita? Mira, pues son varios se les otorgan los paseos turísticos que más que nada es a la Bufa, a las Minas, a los Reyes y a los diferentes productores aquí de la región de café, de Reisilla, dulces típicos y los lugares así como la plaza, la iglesia todos esos servicios aquí se les brinda al turismo Como presidente municipal, ¿tiene algún proyecto de impacto para impulsar más el turismo? Claro que sí, tenemos que dar a conocerlo fuera del municipio y más que nada que la gente nacional venga y nos visita claro que también internacionalmente es muy importante Tenemos un proyecto muy bueno para este año, 2016 que es la iluminación de los puentes, el curvo y el puente recto es para que la gente un rato en la tarde, noche vaya y visite los puentes y que tengan seguridad y algo más de impacto para el turismo Además de los eventos de promoción anual ¿Qué otros apoyos brinda los productores de Reisilla y Café, entre otros? Mira, se ha hecho en esto que llamamos del año como tres expoventas locales todas las personas que producen diferentes productos como el maíz, la jamaica, el café, la raicilla se hacen, el fin de semana aquí se reúnen para que la gente conozca el producto aparte estuvimos hace unas semanas en la ciudad de Guadalajara en el proyecto de Tiangues Turístico donde todos los pueblos mágicos fueron invitados San Sebastián fue presente, le fue de maravilla tuvieron toda una venta muy buena y también otro proyecto que estuvo por ahí en Guadalajara se llamaba Sabores Mágicos igual San Sebastián estuvo presente y vino a conocer todos los productos típicos de la región y de nuestro pueblo mágico San Sebastián del Oeste Quiero invitar a todas las personas que nos acompañan que nos acompañen, salimos desde hoy mañana sábado y pasado domingo en este festival de la Feria de Reisilla en su cuarta edición todos van a ser bienvenidos a su casa, San Sebastián Nos encontramos con el licenciado Luis Enrique Tobar la primera pregunta ¿Consideras que es importante que se lleve a cabo año con año este festival? Claro que sí, es muy importante ya que con este festival tratamos de dar a conocer los diferentes productos artesanales que se ofrecen en la región no solo es la resilla y el café bueno, la resilla y el café son los más emblemáticos pero también hay dulces y conservas ponches, mermeladas, galletas y todo se hace artesanalmente y claro que sí, es muy importante para atraer al turismo y que vea lo que ofrecemos aquí en el municipio ¿Usted qué ofrece este festival? ¿Que haga la invitación para las personas? Pues más que nada ofrecemos productos 100% artesanales los productores son productos orgánicos algunos, pues lo que la gente lo aprecia es que lo hagan con las manos que no tienen ninguna maquinaria para el proceso y pues más que nada también lo que es la cultura nuestras costumbres, nuestra música y todo 100% mexicano ¿Usted qué hace en este festival? ¿Por qué motivos viene? Pues hoy es dando a conocer el café de aquí de San Sebastián entonces tenemos trabajando como 7 años más o menos con el café y es lo que estamos aquí presentando algo también de fruta de lo que son mermeladas y aderezos cosa que producimos aquí más como énfasis lo que está arriba es la crema del espresso entre más crema quiere decir que está más fresco el café o sea recién tostado a menor crema pues es un café ya más viejito ese como podrás ver bueno, tiene así como que su máxima expresión en crema y pues mira aquí ya se ve ya cambia el color del café ¿Cadela? sí ahí está tenemos ahí azúcar si quieres sí mételo preparar ¿Ves? delicioso muy rico la verdad señor muchas gracias ahí estamos nos vemos aquí con el regidor Marco Gil queremos saber a usted qué experiencia o qué nos puede decir sobre este festival el festival de la raizilla y el café el festival de la raizilla y el café pues son productos regionales y esperamos que sea la semilla para expandir el producto a nivel nacional e internacional esperamos que el ayuntamiento dé el apoyo necesario a todos los productores para que así pueda la comercialización darse en toda la región a nivel nacional